Hola, buenas tardes, volvemos con una nueva serie, en este caso No Here's Prophet. Es un juego basado en cartas rollo Gertrón, pero por lo que he escuchado bastante mejor, así que vamos a darle. Un camino peligroso, estás a punto de embarcarte en un viaje peligroso a lo largo de un planeta hostil. Soma está llena de gente avariciosa y bestias rabiosas. Las posibilidades de que alcances tu meta son escasas. Prepárate para liderar a tus seguidores a través de los páramos. Comenzamos nuestro viaje. El mundo está en ruinas. Ay, creo que me pasé el... El inicio... Anda, mira, comida... Energía... Gente... Esperanza... Uh, qué guapo, ¿no? Ya había hablado con estas máquinas antes, pero ninguna había sido ni tan fuerte ni tan sabia. Por desgracia, estaba muriendo. Emitía un holograma de un mandala en el aire cargado de partículas. Así fue como me mostró algunos conocimientos de la precaída. También me indicó cómo abrir la cripta, ese lugar de leyenda. Entonces la estrella caída me habló, un satélite. Tú, ayudar, energizar, seguridad y conocimiento en la cripta, guiarles. A mi alrededor, la gente comenzó a rezar al ver que la máquina moría finalmente, emitiendo sus últimos haces de luz. No debí ser el único que la vio... No, no debí ser el único que vio la estrela de fuego de la estrella y que escuchó sus susurros para seguirla hasta aquí. Sus caras me demostraron que si había podido ir a la máquina hablándome a mí, el profeta, el profeta, clamaban a Luis y Sedón. Ahora, mis seguidores me habían hallado a mí y juntos pondríamos rumbo a la cripta. Namasté, mi profeta. Seré su humilde guía en este viaje. Le contaré todo lo que necesitas saber acerca de esta peregrinación... Para hacer de esta peregrinación un viaje exitoso. Comencemos nuestro viaje a la cripta abriendo el mapa. Vale. Este es tu mapa. Aquí podrás escoger la ruta que nos llevará a la cripta. Mueve el mapa y escoge un lugar para saber más sobre él. Viajar gastará comida y esperanza. Vale, esto no sé ni qué es. Bueno, acampamento, gemas... Igual. Bueno, desde aquí tendrá que volver. Vale. Los terrenos difíciles se encuentran en las carreteras coloreadas del mapa. Las peleas aquí serán más peligrosas. Vale. Pero las recompensas también serán mayores. Para acercarnos a la cripta necesitaremos llegar al lugar de la gran meta en la esquina superior derecha del mapa. Hay que llegar ahí. Vale. Ciénaga. Viajar. 10 de comida. Aquí podrás reclutar nuevos seguidores salvajes. Encontrarás un mercado. Objetos de valor. Lugar seguro para acampar. Mercado. No, iré hacia... A reclutar gente, ¿no? Sería lo suyo. Vale. Vimos una columna de humo oscura cerca de nosotros cuando el sol empezó a ponerse. Nos acercamos y vimos que se trataba de un grupo de saqueadores celebrando su primera victoria. Habían derrotado una caravana de viajeros tan grande como la nuestra. Pudimos distinguir dos sigilos de clanes distintos. Por lo que se trataba de dos grupos de saqueadores. Estaban ocupados dividiendo el botín compuesto de pilas de objetos de valor y esclavos. ¿Qué deberíamos hacer, profeta? No podemos pasar de largo. Eliminar a los líderes. Liberar a los esclavos. Llevarnos el botín. Lo más inteligente sería llevarnos el botín. Vamos a eliminar a los líderes. Divisamos a los dos líderes y a sus guardias en la parte de atrás compartiendo una cachimba y celebrando el trabajo bien hecho. Preparamos nuestras armas y nos dispusimos a guardarles la fiesta. Vale, un combate. Defiende nuestro convoy. Al combatir tendrás que saber que jugar tus cartas. Tendrás que saber jugar tus cartas para sobrevivir. Vale. Las cartas cuestan energía. Al comienzo de cada uno de tus turnos recibirás una célula de energía adicional y tu energía se recargará completamente. Muchas de tus cartas son seguidores, los cuales combatirán para ti cuando los juegues. Cuídalos ya que pueden morir en combate. También acceso a tus cartas de líder. En la parte derecha. Estas son tus habilidades y son vitales para obtener una ventaja inmediata en combate. Mira, más uno en más uno a un seguidor. Y este, haz cuatro de daño en todas las casillas de una columna. Para ganar tendrás que reducir los puntos del enemigo a cero antes de que él acabe con los tuyos. Ten en cuenta de que el daño sufrido en combate se mantiene cuando termina. Vale, lo que sí, tengo tres puntos de energía. Podemos invocar a dos. Genero una bestia. Este está súper bien. Oh, un valeroso guerrero. Cuando entran en combate los seguidores están agotados. No pueden hacer nada. Pero antes de comenzar el siguiente turno, los seguidores agotados se preparan pudiendo moverse y atacar. Puedes ver que tu seguidor cuenta con dos números. Su fuerza, a la izquierda, y sus puntos de vida a la derecha. Si los puntos de vida del seguidor caen a cero, será destruido. Vale, en combate la posición de los seguidores es vital. Solo aquellos que se encuentran en la posición más adelantada y no cuenten con obstáculos hacia adelante podrán atacar y ser atacados. Los seguidores situados en frente estarán marcados con tres puntas. Vale. Y un último apunte. Una unidad que no esté al frente puede atacar solamente a los estáculos que tengan adelante. Vale. Provocación. Todos los ataques si está al frente. Una unidad puede tener solamente uno de estos estados. Provocación, oculto o marcado. Vale, finalizamos turno. Invoca ahí. Vale, ahora sí que estamos listos para el combate. Tu guerrillero está preparado. El triángulo amarillo le indica. Vale. Para atacar simplemente arrastra a uno de tus seguidores sobre una unidad enemiga. Pero ten en cuenta que cuando uno de tus seguidores ataque a una unidad enemiga esta le dará daño en represalia. Recuerda que también puedes atacar al líder enemigo directamente en caso de que tu unidad, en este caso, tu unidad no sufrirá ningún daño. Vale, puedes arrastrar a tu seguidor, a una casilla vacía, a uno de tu lado para moverlo. Ten en cuenta que cada seguidor solamente puede realizar una acción antes de quedar agotado. ¿Por qué no puedo atacar? Vale. Tenía que haberlo atacado con este. Vale. Perfecto. Pasamos turno. Si no, porque no puedo hacer nada más. Ah, mira. Estoy mirando. Vale, creo un centinela. Le voy a meter ráfagas verticales. Vamos a pegar. Hemos perdido a uno de nuestros seguidores. Ya no están en combate, pero tranquilos, siguen entre nosotros, solo que están heridos. Un seguidor que cae en combate, estando previamente herido, es destruido para siempre. Así que ten cuidado, si uno de tus seguidores entra en combate con heridas. Vale. De momento... Vamos a limpiar... Ah, en vertical, así. Vamos a ponerse aquí. Vale. Han metido una energía, sacamos una carta de convoy, ¿no? Hacker. 5-4, menudo... Este mete buenas... Intento defender... Se va a comer, se va a dar igual, ¿eh? Vale, nos llevamos carne y metales valiosos. Vale, esto nos da pilas. Ah, vale, las pilas son la moneda. Vale, y esto nos da comida. Menos uno de vida para el profeta... Y una herida. Todos sus líderes yacían en la arena, por lo que habíamos demostrado nuestra fuerza. Los bandidos restantes dejaron caer sus armas y pidieron clemencia. Mientras liderábamos a los esclavos, liberábamos a los esclavos, uno de ellos, llamado Avena, pidió que matásemos a todos los bandidos. El resto, sin embargo, clamaba clemencia. Ser piedosos. Más 5-5, altruismo. Según las decisiones que tomes, tu convoy incrementará o reducirá de las distintas mentalidades, creencia, sabiduría o altruismo. Obtener suficientes puntos en alguna de las mentalidades permitirá acceder a opciones únicas en las situaciones que encuentres en tu camino. Vale, siempre íbamos a necesitar la ayuda de manos fuertes y hábiles, sin importar el pasado horrible que puedan tener detrás. Perdonaremos vuestros químeles si mostráis arrepentimiento. Solo entonces os dejaremos unidos. Muchos huyeron de nosotros hacia la oscuridad de la noche, pero algunos accedieron a rayarse para pedir nuestro perdón. Bien hecho, mi profeta. Nuestra gente está a salvo otra vez. No obstante, algunos de nuestros seguidores pueden haber sufrido heridas. La vista previa en la parte inferior, aquí está, indicará cuántos seguidores están heridos. Quizás ahora sea un buen momento para comprobar tus mazos para inspeccionar una carta. Selecciona en la parte de abajo del convoy de la pantalla de tu líder o tu mazo de líder. Esto, ¿no? Ah, vale. Aquí podrás aprender más sobre ti mismo y encontrarás cartas que llevarás al combate y el equipamiento que estés usando. Por desgracia, ahora mismo no tienes ni la experiencia necesaria para subir de nivel ni un equipamiento que puedas usar. Vuelve más tarde para mejorar tu mazo, líder. Qué guapo, ¿no? Mis habilidades de héroe y tal. El otro. Vale. Aquí podrás encontrar seguidores preparados para el combate. A la derecha cuentas con las... A la derecha cuentas con la lista de cartas que forma actualmente el convoy. A la izquierda encontrarás todos los seguidores actualmente en uso mostrados como cartas. Actualmente en uso mostrados como cartas. Las opciones de la parte inferior te ayudarán a filtrarlos, hombre. Selecciona la carta para añadirla o extraerla del mazo. Ten en cuenta que solo puedes llevar 24 seguidores. Vale. Algunos de tus seguidores han resultado heridos. Y esto sucede cuando un seguidor es destruido en combate. Pero también pueden ser destruidos si ocurre algo específico. Puedes ver quiénes... ...están heridos por los cortes rojos. Que aparecen en su silueta. Además de la barra roja al lado derecho. Este, el vagabundo. Vale. Si un seguidor es herido por segunda vez, morirá definitivamente. Asegúrate de tener en cuenta a los heridos y de cuidarlos adecuadamente. Para curar a tus seguidores heridos, busque lugares seguros en el mapa donde puedas descansar y tratar sus heridas. Ten en cuenta que los seguidores heridos con más de un punto de vida... ...entran al combate con uno de daño. Pero su coste de energía se reduce en uno. Vale, el vagabundo lo vamos a quitar. Y vamos a meter uno de coste 2. Uno baratito. Vale. Entendí. Vamos a proseguir... Aquí. Vale. Vale. Podemos reclutar seguidores. Heridos. Estos dos están súper bien Lanzallamas A ver, profeta, aquí podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre el equipamiento Si el objeto está almacenado en nuestro cargamento, aquí podrás desmontarlo Esto añadirá la carta del objeto a tu mazo de líder y destruirá el objeto Fortaleza débil, otorga dos de vida A cambio, si se equipa, puedo otorgar a un seguidor menos dos de vida No, menos dos de ataque y más dos de vida Nada, no me interesa A ver, puede estar útil En algunos casos, pero... Nada, yo creo que vamos a oseguir Seguimos hasta aquí Descansamos Volvemos Y subimos por aquí No sé si ir a descansar, ya veremos cómo estemos Y después vamos para allá Vale El sol ya tocaba el horizonte Así que avisé al batidor para que buscase un lugar apropiado para establecer el campamento No obstante ¿Requiere seguidor de los guardianes de RAG? Ah, esto no lo puedo hacer Vale No obstante Alguien de la upanguardia hizo una señal de alerta guiándonos hacia un claro Donde encontramos un camión camuflado Enorme, escondido entre los arbustos La cabina estaba sucia y sus neumáticos desinflados Parecía que nadie lo había tocado desde la caída Había signos de que no éramos los primeros en estar ahí Tampoco había nadie cerca que lo reclamase Ahora lo gastamos el camión Nos pillamos los tintes naturales A ver Los objetos de lujo se pueden compartir con el convoy para aumentar la esperanza Uh, cheto Y para obtener un modificador en el siguiente combate Añade una carta de obstáculo peligroso a tu mano De convoy al comienzo de cada combate Vale Perfecto Entramos dentro del Poco probable Requesis de sabiduría que no tengo Encontraremos dentro del gigantesco Entramos dentro del gigantesco vehículo Dentro encontramos las hediondas pertenencias de los bandidos Incluyendo un jugoso botín de kilos de basura en descomposición por todos lados Mientras buscábamos más cosas de valor Su quech nos llamó desde la parte delantera del camión Bajo una montaña de basura Había paneles de control y monitores Los cuales debieron pertenecer a un sistema guiado por ordenador Lo intentamos, ¿no? Ya lo tenemos Tico de sabiduría Grande Y nos dan unas pilas Ah, tal cual, es moneda Grande Gracias a nuestro conocimiento en máquinas pudimos entender cómo funcionaban los controles Por lo que pudimos encender, o como dirían nuestros ancestros, arrancar el sistema El arranque se llevó a cabo correctamente, permitiéndonos acceder a los controles del camión y a su base de datos Desafortunadamente el diagnóstico del camión indicaba que había demasiados fallos como para moverlo Al menos nos dejó arrancar el motor para cargar algunas de nuestras pilas Perfecto Piezas de máquinas Los objetos de lujo Ah, vale Podemos meter esperanza Provisiones energéticas Tengo una célula de energía al comienzo del combate Eso está muy bien Y esto es para vender, vale Alguien de la vanguardia nos gritó para que nos acercásemos Pues habían hallado algo Nos acercamos a toda prisa, pero no podíamos creérnoslo En medio de este terreno difícil había un enorme vehículo parecido a un insecto gigante Debía de estar averiado y nadie lo había sacado aún Así que pudimos extraer multitud de partes y otros objetos útiles Vale, vamos a descansar Bienvenido mi profeta Aquí podrás comprobar el cargamento disponible en nuestro convoy Aquí podrás compartir objetos de lujo si la esperanza baja demasiado Contamos con algunos objetos de lujo que quizá quieres compartir con el convoy Esto aumentará la esperanza del convoy Si quieres ofrecer algo a tus seguidores, ciona el botón compartir Compartir objetos de lujo también otorga el efecto de estado para el combate siguiente Pero solo un objeto puede estar activo a la vez La verdad es que no me interesa Vale Uno de estos recursos está escaseando, tanto la comida como la esperanza son necesarios para viajar a otro lado Si se agotan Podrás seguir viajando, pero te hará daño Vale Por lo tanto es de vital importancia que encuentres abundantes reservas de comida y esperanza La comida que compres o te encuentres se añadirá automáticamente a tus reservas Pero para aumentar la esperanza será necesario Vale, eso no hay fallo Podré llegar hasta aquí No tengo problemas por la esperanza, el problema es la comida Llegamos a un círculo de carromatos abandonados rodeados de montones de botellas y barriles de plástico Justo cuando el sol estaba a punto de ponerse Salía humo de uno de los carromatos Pues contaba con una serie de chimeneas acopladas Un anciano decrépito con una botella en la mano nos recibió con una sonrisa llena de caries Nos ofreció sus brebajes caseros Vale Decidimos que podíamos pasar la noche divertida para variar un poco Así que compramos un poco de alcohol casero al hombre Nos entregó una caja de botellas llenas de licor blanquecino de alta graduación A cambio de un puñado de pilas Cuando acampamos esa noche repartimos las botellas entre todos Vale, más seis La sustancia blanca sabía rayos Pero tenía tantos grados que un par de sorbos bastaban para relajar a cualquiera Felicitamos al anciano por la calidad del brebaje Y nos bebimos casi la mitad de lo adquirido en una noche Que recordaremos por siempre los momentos de alegría que vivimos juntos Pues tengo que viajar Sé que no tengo comida, pero es lo que hay Vale El silbido de un silbato de alarma interrumpió la tranquilidad de la tarde El vigía que es un silbato venía hacia nosotros Raudo y veloz Perseguido por una banda de atacantes salvajes armados con lanzas y pistolas Vale, otro combate Prepárate Puedes seleccionar una de las cartas para modificar tu mazo de convoy O tu mazo de líder antes de enfrentarte al enemigo Pero si te ves preparado a por ellos Vale, vamos por él Vale En el combate Podrás utilizar tus dos mazos Eso ya me lo has dicho Sacarás una carta de cada mazo Hasta tener seis, cuatro cartas Vale, que sí Eso ya me lo has dicho también Si tu mano está completa cuando te toque coger carta no pasará nada Pero si te toca coger carta y algún mazo está vacío Sufrirás dos de daño Vale Vale Molesto Cuanto mínimo molesto Tengo cuatro, ¿no? Puedo sacar una vez Que vaya haciendo daño Que es colmar Uh, que guapo El matón Uh, uh, ya lo sé Servor Guapo Es duro el pabrón, ¿eh? Aquí quedando uno de vida Y podemos invocar aquí a un Iniciante Vale Recuerda que también puedes atacar al líder enemigo directamente A no ser que el enemigo cuente con una habilidad efectiva de provocación Para hacer daño simplemente arrastra uno de tus seguidores sobre un enemigo Ya, ya, ya Si saber lo sé Si saber lo sé A dos de daño Te pongo este tres Vale No Me cargo a todos A dos的是 Sete Empuja hasta el fondo de la fila, vale ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo he ligado pardísima, amigo. Vale, agua. Perfecto, la victoria es nuestra. Uno de nuestros seguidores acaba de ser bendecido. El seguidor que aseste el golpe final del combate será bendecido. Un seguidor se curará completamente y obtendrá más uno cuando se ha bendecido. Pero cuidado, si el seguidor resulta herido, perderá la bendición. ¡Qué guapo, ¿no? La zona quedó sembrada con los cadáveres de nuestros enemigos. Vale, perfecto. Tenemos que ir hasta aquí. Vale, el grupo de saqueadores salvajes que llegó a nuestro campamento antes de la puesta de sol exigió que les diésemos una parte de nuestra comida. Nos negamos, por lo que nos tocó pelear para convencerles de ello. Vale, no he estado llorando. Si eres más barato. Vale, ¿qué implica achatarrar? Si no te gusta una carta, achatárrala te permitirá deshacerte de ella para cambiar la prota del mismo tipo. Para achatarrar una carta basta con arrastrar los símbolos de achatarrar presente en la parte inferior de la pantalla. Pero tengo en cuenta que solo puedes achatarrar una carta por turno, así que escoge bien. Esta es muy fuerte. Ten cuidado, tienes en tu mano un seguidor herido. Si un seguidor herido vuelve a ser destruido, morirá definitivamente. Puede parecer contraproducente, pero los seguidores heridos pueden valer la pena, especialmente en los combates más duros. Esto se ve que entran con uno de daño, pero cuestan uno de energía menos, lo que implica que podrás por un turno antes de lo normal. Recuerda que el seguidor asesta el golpe final de un combate es bendecido, por lo que todas las heridas se sanarán. Si tienes esto en cuenta y lo planeas bien, al final acabarás la batalla con un herido menos de lo esperado. Vale. ¡Oh, hijo! ¿Algo más? ¡BRO! ¡Espera! ¿Tiene en fervor? Puedo atacar directamente al líder. Pero tiene cinco, no me lo podría... Sí me lo podría cargar. Sí me lo podría cargar. Cuatro. ¡Vamos! Se me ha estado complicando mucho la vida. Puedo atacar directamente salvo que tengan protectores. Eran vegetales. La zona quedó sembrada con los cadáveres de nuestros enemigos. Y no me habéis dado nada. Vale. Al lado del camino nos encontramos con los restos de un enorme transportador modificado. El vehículo aún tenía buena pinta y no lo habían desvelijado aún. ¿Quién abandonaría un tesoro así en la cuneta? Dijo Celery, sorprendido. Menos una de vida por un profeta. Vale. Ya decía yo. Una emboscada. Vale. Tienes seis de vida empezando. Esto está súper bien, ¿eh? Vale. En el combate la posición de los seguidores es vital. Sí, ese lo sé. Colócale la parte de atrás y deja el frente para aquellas unidades con las que quieras atacar a tu enemigo. Los obstáculos presentes. Dando que vamos. Vale. Este está súper bien. Primero vamos a limpiar. Espera. O directamente metemos a este. Uno más uno. Finalizamos turno. Producen torno a fuerza. Desvalijador. No defiende. Dos, tres, cuatro. No me llega. Ahí estamos. Ahí estamos. No están heridos. Así que los puedo sacar. Mierda. Me lo puede matar. Un misclic. Quería sacar al de al lado. Bueno, pues eso con una carga de combo. No pasa nada. Au. Cabrón. Vale. Vente de carne. Grande. El vehículo en sí estaba vacío, pero había un montón de piezas que podíamos destruir en los motores. Vale, perfecto. Pillamos algo de comida también. Vale. Arbustos de casara salvaja que cubrían muchas de las calles y las casas desérticas. Si encontramos en la ciudad, un grupo de gente se nos acercó ofreciendo productos valiosos a precios bastante razonables. Vale. Ah, vender comida. No me interesaba. Estadísticas, cargamento. Vale. Mercado. Vender. 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 Volver. Mercado. Esto podría ser interesante, pero necesito comida. Comprar. Vale. Reducen 5 la armadura del líder enemigo. Sopla mocos. Prepara un seguidor, el cual sufrirá 2 de daño. Vamos a ver. Inicia con 2 de armadura. Si un seguidor aliado De coste inferior a dos ataca Será empujado No me interesa Y el resto no me interesa Vamos a meternos ¿Has compartido un objeto de lujo con tus seguidores? Esto aumentará la experiencia del convoy También otorgará un efecto solo para el siguiente combate Ten en cuenta que si compartes varios objetos De lujo antes de un combate Solo recibirás el efecto del último Ya, 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 lo sé Pues nos vamos de aquí Deberíamos ir a descansar Pero queda tomar por saco Deberíamos acabar Tenemos suficiente comida para llegar al final Buenas recompensas si estás dispuesto a pelear Nuestro viaje se detuvo De manera abrupta Tras escuchar los alarmantes gritos De vanguardia del convoy Cuando terminamos de preparar las armas Los enemigos ya estaban encima de nosotros Vamos a cambiar algo Algunos de tus seguidores han sido bendecidos Esto te indicará con el icono del loto Sí, sí Sí lo sé Pero... Vale, tengo a todos los que tengo aquí heridos Vale, perfecto Pues... Vamos a ello De momento es lo que tengo ¡равля, mira! Bueno, creo que sudo Cuero de nuevo Finalmente seộvamos Lo que tengo que mantener pero c parents Para seis pessoas Cuero de nuevo No olvido Pró Oac ¿ investments C塊 Oc Me T tragic vale mi turno Tienes que hacer focos a este ¿Algún protector? No Vale, pues lo que vamos a hacer es Ay, no tengo el tiro Vale, igual Uno Tres Fuera Beneficio curado Llevamos carne Y supervivientes Grande, investigará Investigar una unidad enemiga Sufrirá un punto de daño Si controlas una bestia Uy, empiezan a hacer Combos, eh Fervor Cuando mata realiza otra opción Furia Cerca Uh, mola Están guapas O sea, tienen muchas funciones y tal La zona quedó sembrada con los cadáveres de nuestros enemigos Tengo a casi todo el mundo herido Me encanta Sí, sí, vamos Una pared llena de musgo Flanqueada Flanqueaba el camino Advertimos al resto que fuesen cautelosos Ya que Era el lugar perfecto para una emboscada No tardamos mucho en ver que estábamos en lo cierto Ya que un grupo de saqueadores salió de los arbustos Y nos atacó sin mediar palabra ¿Qué es camorra? ¿Qué te hace camorra? Peppa Ah, bueno Nada, vamos a ir, a ser De momento No tenemos suficientes cartas para hacer una protección Y está a coste 4, está tiradísimo de precio Vale Para eso es lo de camorra Nos están provocando con una anadecia enemiga Que cuenta con provocación Eso es algo que cambia nuestras posibilidades de ataque Si hay una carta con provocación en frente Se convertirá en un objetivo atacable No podrás atacar al líder enemigo ni ninguna otra unidad Con los seguidores de torres enemigos de provocación Se han destruido Vale Me parece que es buena opción Vale Realizar turno No tienes nada para pararme básicamente Esto como estás diciendo, ¿no? Vale Me llevo los minerales La zona quedó que sembrada con los cadáveres de nuestros enemigos Defendido por Rey Lagarto Perfecto Llegamos a una estructura fortificada Vimos que salía humo de los edificios protegidos por una barricada hecha de escombros y alambres y estacas de madera El portón de la entrada al asentamiento estaba cerrado y sus guardias nos vigilaban desde las torres Mandamos a nuestros exploradores a comprobar el fuerte y descubrir si esto era una moscada Vinieron un rato más tarde para decirnos que este asentamiento no era normal pues tenían francotiradores apostados a los bordes del fuerte Continuar el viaje No voy a atacar a snipers Un gorgoteo profundo Un chasquido doloroso Un lagarto acorazado surgió de las aguas de los campos de arroz cercanos En sus fauces llevaba el brazo de uno de los agricultores Se fijó en nosotros mirándonos como si evaluase la viabilidad de un ataque Cerró los ojos como si no estuviese interesado en nosotros Cuando volvió a abrir dejó caer la extremidad sangrante Y se dirigió hacia nosotros Parece que había cambiado de idea y su aperitivo ya no tenía importancia Si podía hincarnos el diente a todos nosotros Vale Nivel 1 Jefe Un reptil inquebrantable que contiene suficiente veneno en el cuerpo como para matar un regimiento entero It packs a stillo Ah, aparece un pet Una persona Una persona Cortada Comprobable Todos Subten El cabrón me lo devolvió, eh Pero que cojones de bichos es, eh Vale, vamos a ver Tengo 100 Bueno, igual está broken esta mierda, ¿no? Bueno, vamos a ver Bueno, algo más Ah, esto es que se va a tomar esta mierda Bueno, vamos a ver Me torno Bueno, vamos a ver Vamos a ver Nos cargamos Vale Vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y limpiar Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a ver Vale, 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 vamos a ver ¿Qué prefieres ¿Qué prefieres? Vale, vamos a ver Yo diría Yo diría dos más cortas Y vamos a dejarlo por aquí Continuaremos en el siguiente capítulo Hasta entonces Cuidaos mucho Y sobre todo Sed buenos Adiós